Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a hablarles acerca de qué es la fe. La fe es una creencia o confianza en algo sin pruebas evidentes o certeza racional. En términos religiosos, la fe se refiere a la creencia en una divinidad o en un sistema de creencias religiosas. En el contexto filosófico, la fe puede referirse a una creencia basada en la autoridad o en la tradición, aunque no en la evidencia empírica. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la fe es un sentimiento o disposición de ánimo por el cual alguien se siente inclinado a dar crédito a algo, sin que le sea posible conocerlo con certeza por medios naturales. Básicamente, la fe es una creencia o confianza en algo sin pruebas evidentes o certeza racional. En resumen, la fe es un aspecto importante en muchas áreas de la vida, incluyendo la religión, la filosofía y la moral. Es una creencia de confianza en algo sin evidencia o certeza, y puede ser influenciada por factores como la autoridad, la tradición y las experiencias personales. Bien, espero que les haya quedado claro qué significa fe. Recuerden que si tienen dudas o comentarios pueden dejarlas en la parte de abajo del video. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por ver el video.